El pasado 31 de marzo el Banco Santander reunía a los sindicatos presentes en la empresa para anunciarles un ajuste de plantilla. Los motivos, por un lado evitar duplicidades tras la integración de Banesto en el Grupo Santander, por otra parte afrontar la simplificación y digitalización de ciertos procesos. Comisiones Obreras del Banco Santander afrontamos la necesidad de reestructuración planteada por la empresa con unas exigencias muy claras. Que no hubiera bajas forzosas, que las prejubilaciones y las bajas incentivadas fueran totalmente voluntarias y que el proceso se abordara a través de un acuerdo colectivo con la representación sindical. Es la práctica habitual en la empresa, en el marco de unas relaciones laborales, en el que tanto empresa como sindicatos tratamos siempre de construir el mejor marco de protección para las personas. El 29 de abril se firmaba el acuerdo suscrito por el 84% de la representación sindical. La base del mismo es la voluntariedad, tanto para las bajas incentivadas como para las prejubilaciones. Se reduce el número de salidas voluntarias hasta las 680. Estas salidas se complementarán con un plan de prejubilaciones que afectará a unas 700 personas de entre 55 y 63 años. Finalmente, otra medida que ha permitido reducir el impacto del ajuste es la movilidad geográfica que será compensada económicamente teniendo en cuenta la distancia entre el centro de trabajo actual y al que se destinará al trabajador o trabajadora afectada por esta medida. Pensamos que hemos conseguido un acuerdo muy satisfactorio que da respuesta a la necesidad planteada por la empresa de ajustar las redes sucursales para afrontar el cambio tecnológico y que da respuesta también a las necesidades de la plantilla de contar con un marco de salidas pactado, consensuado, con buenas condiciones económicas y sobre todo totalmente voluntario. El acuerdo también prevé medidas de protección a ciertos colectivos vulnerables como son las y los discapacitados, las víctimas de violencia de género, los y las trabajadoras que tengan hijos o hijas discapacitadas y aquellas mujeres que estén embarazadas o en periodo de lactancia. Por otra parte, el texto contempla un plan de recolocación externo concertado con una empresa especializada al que podrán incorporarse cualquier trabajador o trabajadora afectada por el ajuste. Comisiones Obreras pensamos que este marco dota de la estabilidad necesaria al Banco Santander para que aborde el proceso de reestructuración de los próximos tres años con tranquilidad, sin nuevas necesidades de ajuste de personal y también pensamos que el acuerdo conseguido en el Banco Santander lanza un mensaje muy claro al sector sobre cómo y cuál es la manera de afrontar este tipo de reestructuraciones con acuerdo con la representación sindical, con acuerdo con comisiones obreras, con respeto a las condiciones de la plantilla y con condiciones económicas suficientes y voluntarias.